¡Suscríbete! 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 Más cositas en esta casa, la verdad es que está tan Grande que hasta me pierdo en esta casa O sea, está muy padre, por acá tenemos otra entrada A irnos por aquí chicos Y si no estoy mal, esta es una salida secreta también Miren, o sea, está bastante genial chicos Y todo esto está en lo que he dicho esta montaña O sea, está bastante padre Y pues como les digo, la verdad es que es una casa Bastante bonita, bastante oculta Y pues como les digo, le he nombrado la casa Más escondida o más oculta del mundo Porque es una casa bastante padre Y bueno chicos, vamos a leer los créditos por acá Para poder leer los créditos chicos Y pues nada, esta casa fue mucho trabajo Dice que no hay problema Acá tenemos el Twitter chicos, aquí les dejaré el Twitter en la descripción Para que lo sigan chicos, la verdad es que está bastante genial Igual ustedes también pueden lo que voy diciendo A la hora de descargarlo y todo eso Pueden buscar el Twitter de él, pero también se los dejaré en la descripción Para si quieren seguirlo, es un creador inglés Pero bueno, espero que les haya gustado chicos Muchísimas gracias por haber apoyado este video Ya saben, no olviden apoyar el video con su like, compartir este video con sus amigos Yo me despido, cuídense mucho, adiós Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet, desclique la campanita Para que seas el primero en recibir Las notificaciones cuando suba Un nuevo video Y bueno, si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que G2A estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link que está en la descripción Una vez que accedas, busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero